Estoy brillando, bajo presión, una joya de colección Es mi historia, échate pa' allá, no te voy a equivocar que soy yo, no tú, soy yo, soy yo Se puso más bicha, pero no pierdas la esencia No, no, de Carola, no, 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 anda sola, no, 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 le diga hola O voy a hacer otro pa' la cola, tu pico esto me mola Ay, fré, come, pero eso loco hay que darle bamba, pero de qué hay que darle bamba, de bicicleta, no, de carro, no, de avioneta, no, de barco, de lo que llegas al muelle, no, pero de qué A mí hay que darme banda de camión On the block list, that's if that pussy trash on polo Este ne, este si, este ne, este si, este ne El gatete, tu ya te perdí, per negligencia Y ello no cree en extinencia Esta noche en el que me beben turbulencia, rique Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes sola, por eso te ves buena Pasó el día con esta u Poniente al ser, poniente a ti Poniente si subes una story Como todo Ultra sola, ultra rica Perdiste 100 gatitas Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Te cura del espanto como una vicky Comina tu rosa como Hello Kitty Aquella pose Me mostré en otra pose La vellaca, su mirada, la delata Pues le va a su bata, no tiene nada Sin la mujer, la puerta a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo extra Se parte extra Baby, yo quiero darte Pero buenas noches ¿Por qué te apuestas? Como todo Ultra sola, ultra rica Perdiste 100 gatitas Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Te cura del espanto como una vicky Tengo buenas figuras Hace calor aquí, sube la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón, se presentan la más dura Sin cintura Mueve, mueve, mueve la cintura Si quieres busca otro cabrón que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres es tenerme en tu contra Tú no sirves y lo que no sirve se bota Mueve, mueve, mueve la cintura La salvaje, una loca, pero en el que me provoca Vamos a darle duro, duro, opi, duro, opi, opi, duro Un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó No blockless, that's it, that pussy trash, I'm polo Oh, no, 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 no Va, 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 va Tu choque potato Vai la!, la badire va a acaricil Pape una dega si心 Que me lo aguante, tu me hay que va mal haciendo Aaaaaah, 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 aaaaaah Este ne', este si', este ne', este si', este ne', este si', este ni El gastete, tu je te p'rdié per negligencié Y ellos no creen en extinencia Esta noche en la que me beben turbulencia Enrique ti me meten a dar la permanencia Hola amor, te estoy llamando Porque yo ya estoy aquí en el hotel Te estoy esperando Te voy a entregar también un efectivo Para que lleves a tu esposa pues de compras Que se compre lo que ella quiera Y de paso la llevas al salón A que se arregle lo que son las uñas Vamos a hacer par de guacos Imagíname, tome un jarraje pa' ti Yo te traje una pila Te mira a los ojos como se expanden tu pupila Voy a meterte el caje pa' pa' hasta despertar la vecina A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Hoy es uno de esos días Que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias Como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Salud en adquirti vamos a tirarnos un selfie Say cheese Báilame Ay, 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 ay Báilame, gogodán Brinca como tal santo Me encaramu' arriba de tu queso Me gusta mucho la Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana que me esquive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiero todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón No somos nada pero estamos envueltos hace rato What's up sin el retrato Hasta que se caiga el cielo Y el cielo se me cayó Yo no lo veía venir Porque nadie me aviso Mientras andaba tan feliz Y el cielo se me cayó Qué culpa tengo yo Si un angelito me enamoró Y el mismo angelito me traicionó Vamos a comer Nos Piénsalo Me gusta este gusto Pa' que nos hacemos Te llevo la banda Y nos amanecemos Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo No te sientas especial A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A mí me gusta Amigo, ¿se te cayó? Amigo, ¿se te cayó? Guasa, guasa de Ryan Castro Mera actitud Donde tú Donde tú Donde tú Mera actitud Mera actitud Mera actitud Mera actitud